¡Pasa! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Niña, tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente Niña, desde que éramos chiquillos, está siendo novillo Niña, por la plaza de aquel barrio, nuestros oídos Se nos cruzaban, luego en las tardes de sol Nos mirábamos los dos, cada cual del brazo de su amor A tu boca yo asistí, y en la mía yo te vi Y ninguno se atrevió a decir Pasaron los años, cambiaba todo Digo, casa, nieto, y aquí nosotros Siempre de Leo, siempre de Leo Siempre cerquita Y aunque nunca hablamos de ese calambre A los dos se nos encendía la sangre Al darnos los besos en la mejilla Se cierra el baúl Que el tiempo nos vea solitos muy lejos de la juventud Pero hoy en la plaza del barrio te miro y allí sigues tú Y en tu pelo blanco relumbra este otro y en su luz La iglesia, por Dios, ahora que estamos solitos mirando esa puerta del sol Aprieta mis manos sin miedo que sienta que viene Tú y yo sabemos en verdad Que antes que llegue el final Tenemos algo pendiente Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!